... Hola, pues aquí estamos un poco para hablar de veterinarios, de experiencias de veterinarios con explotaciones, de ganaderías, de diferentes tipos de ganaderías, para hablar de epidemias, de pandemias, de infecciones o supuestas infecciones, y para explicar un poco cómo un veterinario gestiona estas situaciones en una explotación ganadera. Estas situaciones cuando realmente se ve que algo está ocurriendo a una población, a una población de animales que están, de alguna manera, encerrados en una zona concreta. Para un veterinario hay que tener en cuenta que cuando se habla de una explotación, es una explotación ganadera de dos tipos, digámoslo así. Hay explotaciones que son intensivas y otras que son extensivas. Las explotaciones extensivas suelen ser animales que viven en el campo, entre comillas, que están en la montaña pastando, en zonas muy amplias, donde no hay mucha densidad de población. Hay un grupo de población idóneo para la alimentación que hay en la zona y viven, digamos, casi en seminaturaleza, de una forma bastante natural. En este tipo de explotación, la verdad es que se producen enfermedades, por supuesto, como en cualquier otra situación, pero no tienen nada que ver con el tipo de enfermedades que se viven en unas explotaciones intensivas. Por supuesto, las dos explotaciones son diferentes modelos, pero hablamos de modelos económicos. En este sentido, estamos hablando de modelos económicos de producción. Las explotaciones intensivas son unas explotaciones en las que normalmente se condensa muchísima densidad de población animal en un espacio reducido. En la carrera de veterinaria se estudian asignaturas, sobre todo los que hemos hecho la especialidad de producción animal, que es mi caso. Se estudian una serie de asignaturas en las que ayudan a analizar el mínimo coste y la máxima rentabilidad. ¿Eso qué significa? Pues conseguir la mayor rentabilidad posible de producción en euros, en dinero, con el mínimo coste posible. ¿En qué espacio es capaz de vivir una gallina? ¿En qué mínimo espacio es capaz de vivir una gallina durante X meses, año? Y que sea capaz de producir un huevo al día. Un huevo al día, excepto un día al mes. ¿Esto qué significa? Pues que son animales que viven en unas condiciones realmente complicadas, en las que hay muchos animales muy concentrados, en los que el más mínimo ruido provoca tensión en la comunidad en la que viven. Son animales que necesitan una... Además, esto los ganaderos lo saben, ¿no? Pues cuando entran en la explotación, entran en silencio, siempre son más o menos las mismas personas, porque ya las huelen, ya las conocen. Siempre los horarios de comidas, pues más o menos son los mismos. Y hay circunstancias ambientales que a veces provocan alteraciones, como por ejemplo una noche de tormenta, pues ya se sabe que a la mañana siguiente hay aves que han muerto por el miedo. Bueno, que seguramente en la naturaleza, pues igual habría muerto alguna, pero quizá no tantas como las que ocurren en explotaciones cerradas, ¿no? No es lo mismo el escuchar una serie de truenos cuando estás encerrado y no puedes huir, que si estás en la naturaleza y te colocas un poco en una zona cubierta y donde te puedes sentir más o menos seguro, ¿no? Además, cuando hay tanta densidad de animales, pues el tema es que hay una condición muy del ser vivo, de todos los seres vivos, que son los miedos. Y los miedos hay que tener en cuenta que son muy contagiosos, que esto nos ocurre a todos. Si vivimos con una familia y de repente ocurre algo, siempre hay alguno que puede ser más miedoso que otro, pero es verdad que el miedo como que se contagia. Y si de repente suena un ruido cerca de la puerta y pensamos que ha entrado alguien, todo el mundo siente un poco ese miedo. Pues en una explotación intensiva ocurre igual. Si en una zona de la explotación hay unas gallinas, para seguir con el ejemplo, que se sienten atemorizadas por algo, ese miedo se expande rápidamente en toda la explotación. Y esto ocurre con casi todas las situaciones, ¿no? En el día a día lo que está claro es que es muy importante que haya un entorno muy tranquilo para que las gallinas hagan lo que se supone que tienen que hacer, que es poner huevos o ganar peso rápidamente, en el caso de los pollos. Por eso no te extrañar que cuando una explotación de este tipo, en el que hay tanta densidad de animales, pues el ganadero contrate seguros, que son carísimos y que paga anualmente, porque ya se sabe que cuando entra según qué tipo de enfermedad, la producción baja en picado y que es posible que se produzca una mortalidad muy alta en pocos días. Y esa mortalidad alta, pues, bueno, pueden venir por lo que se estudia, lo que hemos estudiado los veterinarios en la carrera, por enfermedades infecciosas contagiosas, ¿vale? Y que se diseminan rápidamente por la explotación, unas más peligrosas que producen una alta mortalidad y otras que lo que hacen es, quizá la mortalidad no sea tan alta, pero sí producen una alta morbilidad. La morbilidad es, pues, animales que por lo que sea tienen síntomas de según qué tipo de enfermedades y lo que ocurre es simplemente que bajan la producción, con lo cual disminuye el rendimiento y la rentabilidad económica. Entonces, son muy importantes las dos, ¿vale? Entonces, en esto, pues, los veterinarios lo que hacen es tratar de encontrar rápidamente, por un lado, tratar de delimitar muy bien qué tipo de enfermedad se está produciendo, qué está originando el problema, si este problema originado se puede resolver de alguna manera rápido y cómo hacerlo, y el posible gasto económico de la explotación. Entonces, se estudian una serie de medidas, primero, súper importantes, que son medidas relacionadas con la prevención, la prevención, más o menos la misma alimentación, tratar de mantener una temperatura estable en toda la explotación, etcétera, etcétera. Estas son medidas de prevención. Bien, por supuesto, se habla también de según qué tipo de enfermedades contagiosas, pues, hay vacunas que son, bueno, que se espolvorean, en según qué explotaciones y, sobre todo, antes, pues, también se proporcionaban según qué tipo de medicamentos, antibióticos, preventivos, que, bueno, hay mucho, ahora hay más control sobre este tema porque ya se ha visto que pasa a la carne, ¿no?, y que nosotros luego no lo comemos, como también otra serie de productos que hacen engordar más rápido. Esto, en principio, se supone que está más controlado y que no se debe hacer, ¿vale? Pero, bueno, sí que se ha hecho como medida preventiva años atrás. Esto es en el sentido de la prevención. Por otro lado, también hay otras cosas que se hacen, ¿no?, que es, por ejemplo, agrupar los, sobre todo, en explotaciones de aves, me estoy refiriendo más que nada porque son las que viven con mayor densidad. Ocurre también en el porcino, aunque en el porcino hay diferencias, pero, bueno, sobre todo en las aves de intensiva. Pues, la mayoría de las veces lo que se hace es separar por grupos de edades los animales. ¿Por qué? Pues, básicamente, para esto, para evitar contagios en según qué situaciones. ¿Vale? Entonces, lo importante un poco, como veis, es siempre estar relacionado a lo mismo. Hay un tema muy relacionado con la rentabilidad y con el dinero, en el que hay que definir qué es lo que vale la pena, que en ocasiones, cuando hay epidemias graves, a veces es mejor sacrificar y comenzar de cero, o llevar a aislamientos muy concretos y, por supuesto, que no haya un movimiento de esa explotación a otras. En este caso, no es que se hagan confinamientos, es que ya están confinados. ¿Vale? Pero, claro, esto es en caso de las supuestas enfermedades más graves en los que hay una diseminación del contagio en toda la explotación y cuando se sabe que son enfermedades que producen gran mortalidad o incluso gran morbilidad. Pero, claro, esto es un gasto económico muy grande. Con lo cual, si, a pesar de la prevención que se realiza habitualmente, aparece algún animal con algún tipo de síntoma, lo que sí que se hace es, lo primero de todo, es extraer los individuos, bueno, individuos, los animales que muestran algún tipo de síntoma, síntoma como decaimiento, estornudo, se extraen estos animales, pero los demás se quedan en donde estaban. Estos animales normalmente lo que se hace es analizar muy bien cuáles son los síntomas, según qué tipo de síntomas se les sacrifica, se hacen necropsias, se analiza correctamente cuál es el... la etiología, si es un virus, si es una bacteria, si es un parásito, si es otro tipo de enfermedad que no es contagiosa, que es otro tipo de enfermedad no derivada de un organismo externo, y una vez analizada toda la información, se observa el resto de la explotación a ver cómo evoluciona. Entonces, efectivamente, lo que se hace es extracción. Un poco, y toda esta historia que os explico de gallinas, y que se puede extrapolar a peces, en pincefactorías, a otras explotaciones más intensivas, un poco toda esta historia, es porque a mí lo que más me chocó es cuando comenzaron a haber casos en España que estos casos empezaron a aumentar y hubo una decisión drástica y dramática de confinar todo el país, de encerrar a todo el mundo en su casa, en todo el país. A mí me chocó, más que nada, por lo que yo había estudiado y por lo que yo entendía de qué es lo que se supone que se tiene que hacer. Además, me extrañaba, sobre todo, porque, según lo que nos explicaban, este nuevo virus, del que no sabíamos nada, pues venía con unas cifras muy claras de una tasa de mortalidad de un máximo de un 10%. O sea, que estaba analizada la tasa de mortalidad, que era entre un 4 y un 5%, un máximo de 10% en según qué poblaciones. Venían también datos de que había un índice de transmisión muy alto, muy alto, y de que la morbilidad, en el caso de tener la enfermedad, pues era una morbilidad más o menos severa, pero era una morbilidad alta, pero que se llegaba solo en un porcentaje muy bajo a la mortalidad. Y que, además, la tasa de mortalidad era alta, muy alta, en personas de riesgo, según qué tipo de personas, con una edad, y con patologías previas. En este sentido, si estaba todo tan clasificado y tan estudiado, lo que era de extrañar es que no se encierren a todos. ¿Por qué? Pues porque lo que, en este caso, un veterinario haría es decretar otro tipo de medidas, otro tipo de medidas relacionadas con el cuidado de las personas mayores, con el cuidado de las personas que pueden ser propensas a desarrollar una enfermedad más grave, pero las demás tienen que continuar su vida, tienen que seguir viviendo y produciendo, entre comillas, desde el punto de vista veterinario. ¿Qué significa? En este sentido, yo no hablo de encerrar o confinar a una población susceptible o a esas personas que son mayores de 60 años y que pueden desarrollar una infección más grave. No, pero sí controlar, o sea, si realmente pensamos y ahora hablo de si realmente fuera un virus muy contagioso, si realmente los virus existen y son muy contagiosos y producen este tipo de enfermedad, realmente lo que hay que hacer es evitar que las personas susceptibles puedan contraerlo y hacer que estas personas susceptibles estén fuertes y puedan encarar una posible infección. ¿Qué significa esto? Pues, si a una persona mayor, mayor, entre comillas, susceptible, mandas una campaña de miedo a través de la televisión, le dices que no salga de casa para nada, que le lleven la comida, que no tenga contacto con el exterior ni con nadie y que solo se quede en casa, lo que estamos haciendo es que esa persona entre en estrés, un estrés relacionado con los miedos, un estrés, su cuerpo, no es un estrés nervioso, es su cuerpo entra en estrés porque además no puede salir a dar un paseo, ejercitar su cuerpo y ponerlo en tono, no le da el sol, a no ser que tenga una terraza, con un poco de suerte hay una terraza y le puede dar el sol, el sol es súper importante para activar la vitamina D, la vitamina D se activa solo con el sol y la vitamina D es súper importante para hacer que el terreno, que tu cuerpo esté fuerte, ¿vale? Si además estás pendiente de que te lleven la alimentación, este es otro estrés, te llevan la alimentación pero las bolsas de la comida, cuidado, hay que hacer una cuarentena de la comida, de las bolsas, hay una sensación de miedo y de amenaza constante que lo que hace es que uno esté más débil, y pueda estar más como más propenso a que una enfermedad sea mucho más grave de lo que realmente es. Con lo cual, cuando me refiero a no confinar y sí hacer cuarentenas, lo que me refiero es buscar la mejor solución para aquellas personas que pueden ser susceptibles, la mejor solución para que estén fuertes y sanas y puedan hacer una vida normal dentro de un entorno en el que ellos se sientan seguros. Si pensamos que realmente existe un virus y que realmente existe esta situación peligrosa, también también si hay personas de 30 años, de 20, que tienen o muestran síntomas, estas personas sí podrían hacer cuarentenas controladas, pero no toda la población. Desde un punto de vista veterinario, esto es lo que se debería haber producido en este país, no el cierre completo de toda la población. este es un poco el aspecto más importante. Claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un supuesto virus, de un supuesto contagio. Cuando hablábamos también de las gallinas, hablábamos de que efectivamente las gallinas cuando están sometidas a un estrés, y no hablo de un estrés nervioso, sino un estrés interno de estar en una situación de estar activo, pendiente de un posible enemigo o de una posible amenaza que está alrededor, de la que no sabemos si nos podemos defender o no. El ejemplo que ponía antes de las tormentas o el ejemplo que incluía de una persona que entra nueva en una explotación. cuando una amenaza se vive de una situación de una manera incorrecta, o sea, si entra alguien ajeno, esa amenaza lo que te hace sentir es que es posible que yo tenga que salir corriendo y tenga que huir, pero no puedo porque estoy enjaulado. Con lo cual, es normal pensar que la mayoría de las enfermedades que se producen en estas explotaciones de aves y que son enfermedades que se producen casi en toda la explotación suelen ser enfermedades respiratorias. Suelen ser rinotraqueitis, traqueitis, a veces hay bronquitis, suele haber neumonías, pero casi todas son respiratorias porque porque de alguna manera ese pollo o esa gallina lo que necesitan ante una amenaza prolongada es salir corriendo y huir y para y para eso lo que necesitan es mucho oxígeno para hacer que su musculatura esté fuerte y poder salir corriendo. Son respiratorias y normalmente por ejemplo en uno de los de las epidemias más típicas que se viven en las gallinas que es la está producida por un coronavirus también supuesto coronavirus es la rinotraqueitis y la característica es esta ¿no? una bueno una tos seca con un cierto moco que no suele ser muy mortal o sea no produce una tasa de mortalidad muy alta pero sí una tasa de morbilidad de bajada de producción y tal y normalmente se produce en explotaciones que han sido sometidas a estrés entonces es curioso que este supuesto coronavirus que ha afectado a y que está afectando a nivel mundial pues también sea de un tipo respiratorio ¿no? nosotros llevamos unos meses con una sensación de que hay una amenaza yo a veces digo no ha habido una guerra pero es como si hubiera habido una guerra ha habido un enemigo que en este caso es un enemigo invisible hay una amenaza constante no ha habido bombas pero ha habido muertes no ha habido sangre pero ha habido sangre y hemos estado en un estado de sitio de sitio con con horarios de entrada y salida e incluso con horarios de solo entrada de solo estar ¿no? dentro entonces para mí y de hecho sigue estando ahí ¿no? esa amenaza y esa amenaza según Hammer lo que provoca son bronquitis y enfermedad respiratoria ni más ni menos entonces para mí no existen contagios bueno si existen contagios se contagia mucho el miedo se contagia mucho la amenaza en la campaña de terror nos ha movilizado a todos en un sistema de frenético en el que nuestro cuerpo ha sufrido un estrés todos hemos vivido síntomas de diferentes tipos debidos a ese estrés hay quien ha dormido peor estados de simpaticotonía hay quien ha perdido peso hay quien ha ganado peso hay quien ha hecho enfermedades respiratorias quien ha hecho problemas musculares todos de una manera o de otra estamos viviendo esta situación con altos y con bajos pero el miedo está es algo que existe y que está ahí porque vemos demasiado la tele vemos demasiado la tele y no solo es que veamos mucho la tele es que escuchamos demasiado a según que personas que explican cosas que a veces no tienen no las vemos no tienen mucho mucho sentido iba a decir y vuelvo con el tema de que la tasa de mortalidad se supone que es de un que era entre un 4 y un 10% y sí y yo lo entiendo que es una tasa de mortalidad que ojalá no existiera nada que produjera una tasa de mortalidad de nada pero pero es una tasa de mortalidad que no justifica las acciones que se están realizando lo justifica solamente desde el momento en el que nos dicen que no es solamente un tema de salud de las personas sino del estado sanitario es de decir es es de colapso de hospitales o sea si se entiende que esto es un problema muy gordo porque los hospitales se colapsan bueno no hay que colapsar los hospitales vale quizá hay otras formas de evitar que los hospitales se colapsen sobre todo haciendo una campaña diferente y explicando mejor a las personas cómo debemos cuidarnos frente a posibles amenazas cómo deberíamos estar fuertes y cómo deberíamos estar bien alimentados con un poquito de ejercicio con un poquito de sol con unas vitaminas si hacen falta y si tenemos síntomas cómo tratar esos síntomas primero prevenir estar fuertes estar bien y si hay síntomas analizar esos síntomas qué es lo que pasa tengo mocos tengo tos qué tipo de mocos qué tipo de tos qué puedo tomar para mejorar y ya me refiero a tomar por supuesto productos de los más naturales posibles pero bueno si tengo unas anginas o sea el tratar de identificar y evitar un colapso y que si alguien tiene que ir al hospital que vaya por supuesto porque eso desde luego pero es curioso que ahora con el cabo al cabo de los meses sí que empieza a haber muchos informes muchos artículos que hablan de qué ha ocurrido durante estos meses y bueno por suerte hay voces que explican que claro ha aumentado la tasa de infartos bueno porque mucha gente ha llevado muy mal esta situación y se ha sobrecargado de alguna forma el sistema nuestro sistema nuestro cuerpo ¿no? muchos problemas psicológicos un montón muchos problemas vitales de alimentación de pérdida de trabajo de no tener dinero de cómo mantener a tu familia es que ¿cuál es el daño? o sea ¿cómo valorar? porque para un veterinario una explotación es relativamente sencillo es un tema de dinero claro con las personas ¿cuánto vale una vida? ¿cuánto vale? ¿cómo se valora? ¿y qué es lo que cuenta? o sea ¿cómo valoramos los que se suponen que han muerto por por esta epidemia o o los que morirán después a consecuencia de esta situación? ¿cómo se sabe? ¿cómo se valora? ¿quién va a estudiar esto? ¿quién lo va a analizar? que para el veterinario de verdad que es es muy fácil en una explotación tengo 15 gallinas tengo 500 gallinas voy a perder tantas cada gallina vale lo que vale es que vale lo que vale es muy fácil una casa de seguros lo hace ¿cómo se hace en una persona? ¿cómo? ¿qué pones en la balanza? ¿cómo sumas? ¿cómo haces? no, no ¿cómo se hace? para mí es difícil para mí por eso me rompió un poco cuando se cerró que yo veía que yo decía Dios mío nos van a cerrar nos van a cerrar y a mí me da igual si yo estoy en la gloria en mi casa yo no tengo ningún problema en mi casa con mis hijos con mi familia yo ¿qué más quiero? si yo estoy en la gloria pero pensaba es que es que hay que trabajar hay que ganarse la vida hay que hay que hay que seguir viviendo hay que vivir es que hay que vivir entonces claro ¿dónde pones la balanza? ¿es el sistema sanitario español el que está en juego? ¿o son las vidas de de las personas? entonces al final el otro día en una conferencia aquí escuché la palabra sindemia que yo no la conocía y me gustó me gustó la explicación que dieron y claro es verdad que esto quizás sea más una sindemia ¿no? un conjunto de cosas que pasan ¿no? hay un conjunto de si una sindemia lo explicó lo ha desarrollado el director de la revista Lancet y bueno es un concepto que que se ha desarrollado en los últimos años para hablar por ejemplo de la obesidad y bueno y de según qué tipo de enfermedades que parece que no es que sean una epidemia una pandemia sino que es que hay muchos factores involucrados en una serie de síntomas en este caso a mí me cuadra perfectamente porque además es que en en el COVID ¿vale? aparecen síntomas respiratorios síntomas de piel porque aparecen síntomas de piel aparecen síntomas digestivos síntomas musculares coágulos trombos está afectado casi todo el organismo esto testiculares bueno no sé ya este no había llegado pero claro esto es es muy raro también cuando bueno a mí también me cuesta entenderlo porque normalmente los virus afectan a uno o dos tejidos del cuerpo son bastante específicos en este sentido o sea un virus respiratorio es un virus que afecta al tejido respiratorio hombre a veces pues también bueno al muscular o y al digestivo pero a la piel a al respiratorio a diferentes partes del respiratorio es que está todo involucrado entonces claro es tan raro y y por supuesto psicológicos ¿no? entonces claro es es un conjunto de y la situación que está creando esta nueva situación en la que todos pues vamos más o menos protegidos que si mascarilla que si el doble guante para los enfermeros que si los geles hidroalcohólicos y las manos destrozadas las manos y cuando en otras partes del cuerpo ¿no? aparte de los síntomas y psicológicamente este miedo en general que hay ¿no? pues pues sí efectivamente es un conjunto de enfermedades o de situaciones en las que bueno pues aparece esta sintomatología y estos temas había apuntado antes algo que quería comentar que son unos datos a día de hoy ¿no? los casos de PCR bueno que esto también ya se ha hablado aquí en estos días bastante ¿no? pero claro cuando tú defines que una gallina tiene una enfermedad no es por un PCR es porque tiene una serie de síntomas y además y además sale positivo en algún menos la misma alimentación tratar de mantener una temperatura estable en toda la explotación etcétera etcétera esto son medidas de prevención por supuesto se habla también de según qué tipo de enfermedades contagiosas pues hay vacunas que son bueno que se espolvorean en según qué explotaciones y sobre todo antes pues también se proporcionaban según qué tipo de medicamentos antibióticos preventivos que bueno hay mucho ahora hay más control sobre este tema porque ya se ha visto que pasa pasa a la carne ¿no? y que nosotros luego no lo comemos como también otra serie de productos que hacen engordar más rápido esto en principio se supone que está más controlado y que no se debe hacer ¿vale? pero bueno sí que se ha hecho como medida preventiva años atrás esto es en el en el sentido de la prevención por otro lado también hay otras cosas que se hacen ¿no? que es por ejemplo agrupar los sobre todo en explotaciones de aves me estoy refiriendo más que nada porque son las que viven con mayor densidad ocurre también en el porcino aunque el porcino hay diferencias pero bueno sobre todo en las aves de intensiva pues la mayoría de las veces lo que se hace es separar por grupos de edades los animales ¿por qué? pues básicamente para esto para evitar contagios en según qué situaciones ¿vale? entonces lo importante un poco como veis es siempre estar relacionado a lo mismo hay un tema muy relacionado con la rentabilidad y con el dinero en el que hay que definir qué es lo que vale la pena que en ocasiones cuando hay epidemias graves a veces es mejor sacrificar y comenzar de cero o llevar a aislamientos muy concretos y por supuesto que no haya un movimiento de esa explotación a otras en este caso no es que se hagan confinamientos es que ya están confinados ¿vale? pero claro esto es en caso de las supuestas enfermedades más graves en los que hay una diseminación del contagio en toda la explotación y cuando se sabe que son enfermedades que producen gran mortalidad o incluso gran morbilidad pero claro esto es un gasto económico muy grande con lo cual si a pesar de la prevención que se realiza habitualmente aparece algún animal con algún tipo de síntoma lo que sí que se hace es lo primero de todo es extraer los individuos bueno individuos los animales que muestran algún tipo de síntoma síntoma como decaimiento estornudo se extraen estos animales pero los demás se quedan en donde estaban estos animales normalmente lo que se hace es analizar muy bien cuáles son los síntomas según qué tipo de síntomas se les sacrifica se hacen necropsias se analiza correctamente cuál es la etiología si es un virus si es una bacteria si es un parásito si es otro tipo de enfermedad que no es contagiosa que es otro tipo de enfermedad no derivada de un organismo externo y una vez analizada toda la información se observa el resto de la explotación a ver cómo evoluciona entonces efectivamente lo que se hace es extracción un poco y toda esta historia que os explico de gallinas y que se puede extrapolar a peces en pincefactorías a otras explotaciones más intensivas un poco toda esta historia es porque a mí lo que más me chocó es cuando comenzaron a haber casos en España que y estos casos empezaron a aumentar y hubo una decisión drástica y dramática de confinar todo el país de encerrar a todo el mundo en su casa en todo el país a mí me chocó más que nada por lo que yo había estudiado y por lo que yo entendía de qué es lo que se supone que se tiene que hacer además me extrañaba sobre todo porque según lo que nos explicaban este nuevo virus del que no sabíamos nada pues venía con unas cifras muy claras de una tasa de mortalidad de un máximo de un 10% o sea que estaba analizada la tasa de mortalidad que era entre un 4 un 5% un máximo de 10 según qué poblaciones venían también datos de que había un índice de transmisión muy alto muy alto y de que la morbilidad en el caso de tener la enfermedad pues era una morbilidad pues más o menos severa pero era una morbilidad alta pero que se llegaba solo en un porcentaje muy bajo a la mortalidad y que además la tasa de mortalidad era alta muy alta en personas de riesgo en según qué tipo de personas con una edad y con patologías previas en este sentido si estaba todo tan clasificado y tan estudiado lo que era de extrañar es que no se encierren a todos ¿por qué? pues porque lo que en este caso un veterinario haría es decretar otro tipo de medidas otro tipo de medidas relacionados con el cuidado de las personas mayores con el cuidado de las personas que pueden ser propensas a desarrollar una enfermedad más grave pero las demás tienen que continuar su vida tienen que seguir viviendo y produciendo entre comillas desde el punto de vista veterinario ¿eh? ¿qué significa? en este sentido yo no hablo de 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 encerrar o confinar a una población susceptible o a esas personas que son mayores de 60 años y que pueden desarrollar una infección más grave no pero sí controlar o sea si realmente pensamos y ahora hablo de si realmente fuera un virus muy contagioso si realmente los virus existen y son muy contagiosos y producen este tipo de enfermedad realmente lo que hay que hacer es evitar que las personas susceptibles puedan contraerlo y hacer que estas personas susceptibles estén fuertes y puedan encarar una posible infección ¿qué significa esto? pues si a una persona mayor mayor entre comillas susceptible mandas una campaña de miedo a través de la televisión le dices que no salga de casa para nada que le lleven la comida que no tenga contacto con el exterior ni con nadie y que solo se quede en casa lo que estamos haciendo es que esa persona entre en estrés un estrés relacionado con los miedos un estrés su cuerpo no es un estrés nervioso es su cuerpo entra en estrés porque además no puede salir a dar un paseo ejercitar su cuerpo y ponerlo en tono no le da el sol a no ser que tenga una terraza con un poco de suerte hay una terraza y le puede dar el sol el sol es súper importante para activar la vitamina D la vitamina D se activa solo con el sol y la vitamina D es súper importante para hacer que el terreno que tu cuerpo esté fuerte vale si además estás pendiente de que te lleven la alimentación este es otro estrés te lleva la alimentación pero las bolsas de la comida cuidado hay que hacer una cuarentena de la comida de las bolsas hay una sensación de miedo y de amenaza constante que lo que hace es que uno esté más débil y pueda estar más como más propenso a que una enfermedad sea mucho más grave de lo que realmente es con lo cual cuando me refiero a no confinar y sí hacer cuarentenas lo que me refiero es buscar la mejor solución para aquellas personas que pueden ser susceptibles la mejor solución para que estén fuertes y sanas y puedan hacer una vida normal dentro de un entorno en el que ellos se sientan seguros si pensamos que realmente existe un virus y que realmente existe esta situación peligrosa también si hay personas de 30 años de 20 que tienen o muestran síntomas estas personas sí podrían hacer cuarentenas controladas pero no toda la población desde un punto de vista veterinario esto es lo que se debería haber producido en este país no el cierre completo de toda la población este es un poco el aspecto más importante claro hay que tener en cuenta que estamos hablando de un supuesto virus de un supuesto contagio cuando hablábamos también de las gallinas hablábamos de que efectivamente las gallinas cuando están sometidas a un estrés y no hablo de un estrés nervioso sino un estrés interno de estar en una situación de estar activo pendiente de un posible enemigo o de una posible amenaza que está alrededor de la que no sabemos si nos podemos defender o no el ejemplo que ponía antes de las tormentas o el ejemplo que incluía de una persona que entra nueva en una explotación cuando una amenaza se vive de una situación de una manera incorrecta o sea si entra alguien ajeno esa amenaza lo que te hace sentir es que es posible que yo tenga que salir corriendo y tenga que huir pero no puedo porque estoy enjaulado con lo cual es normal pensar que la mayoría de las enfermedades que se producen en estas explotaciones de aves y que son enfermedades que se producen casi en toda la explotación suelen ser enfermedades respiratorias suelen ser rinotraqueitis traqueitis a veces hay bronquitis suele haber neumonías pero casi todas son respiratorias porque porque de alguna manera ese ese pollo o esa gallina lo que necesitan ante una amenaza prolongada es salir corriendo y huir y para y para eso lo que necesitan es mucho oxígeno para hacer que su musculatura esté fuerte y poder salir corriendo son respiratorias y normalmente por ejemplo en uno de los de las epidemias más típicas que se viven en las gallinas que es la está producida por un coronavirus también supuesto coronavirus es la rinotraqueitis y la característica es esta ¿no? una bueno una tos seca con un cierto moco que no suele ser muy mortal o sea no produce una tasa de mortalidad muy alta pero sí una tasa de morbilidad de bajada de producción y tal y normalmente se produce en explotaciones que han sido sometidas a estrés entonces es curioso que este supuesto coronavirus que ha afectado a y que está afectando a nivel mundial pues también sea de un tipo respiratorio ¿no? nosotros llevamos unos meses con una sensación de que hay una amenaza yo a veces digo no ha habido una guerra pero es como si hubiera habido una guerra ha habido un enemigo que en este caso es un enemigo invisible hay una amenaza constante no ha habido bombas pero ha habido muertes no ha habido sangre pero ha habido sangre y hemos estado en un estado de sitio de sitio con con horarios de entrada y salida e incluso con horarios de solo entrada de solo estar ¿no? dentro entonces para mí y de hecho sigue estando ahí ¿no? esa amenaza y esa amenaza según Hammer lo que provoca son bronquitis y enfermedades respiratorias ni más ni menos entonces para mí no existen contagios bueno sí existen contagios se contagia mucho el miedo se contagia mucho la amenaza la campaña de terror nos ha movilizado a todos en un sistema frenético en el que nuestro cuerpo ha sufrido un estrés todos hemos vivido síntomas de diferentes tipos debidos a ese estrés hay quien ha dormido peor estados de simpaticotonía hay quien ha perdido peso hay quien ha ganado peso hay quien ha hecho enfermedad de respiratorias quien ha hecho problemas musculares todos de una manera o de otra estamos viviendo esta situación con altos y con bajos pero el miedo está es algo que existe y que está ahí porque vemos demasiado la tele vemos demasiado la tele y no solo es que veamos mucho la tele es que escuchamos demasiado a según que personas que explican cosas que que a veces no tienen no las vemos no tienen mucho mucho sentido iba a decir y vuelvo con el tema de que la tasa de mortalidad se supone que es de un que era entre un 4 y un 10% y sí y yo lo entiendo que es una tasa de mortalidad que ojalá no existiera nada que produjera una tasa de mortalidad de nada pero pero es una tasa de mortalidad que no justifica las acciones que se están realizando lo justifica solamente desde el momento en el que nos dicen que no es solamente un tema de salud de las personas sino del estado sanitario es de decir es es de colapso de hospitales o sea si se entiende que esto es un problema muy gordo porque los hospitales se colapsan bueno no hay que colapsar los hospitales vale quizá hay otras formas de evitar que los hospitales se colapsen sobre todo haciendo una campaña diferente y explicando mejor a las personas cómo debemos cuidarnos frente a posibles amenazas cómo deberíamos estar fuertes y cómo deberíamos estar bien alimentados con un poquito de ejercicio con un poquito de sol con unas vitaminas si hacen falta y si tenemos síntomas cómo tratar esos síntomas primero prevenir estar fuertes estar bien y si hay síntomas analizar esos síntomas qué es lo que pasa tengo tengo mocos tengo tos qué tipo de mocos qué tipo de tos qué puedo tomar para mejorar y ya me refiero a tomar por supuesto productos de los más naturales posibles pero bueno si tengo unas anginas o sea el tratar de identificar y evitar un colapso y que si alguien tiene que ir al hospital que vaya por supuesto porque eso desde luego pero es curioso que ahora con el cabo al cabo de los meses sí que empieza a haber muchos informes muchos artículos que hablan de de qué ha ocurrido durante estos meses y y bueno por suerte hay voces que explican que claro ha aumentado la tasa de infartos bueno porque mucha gente ha llevado muy mal esta situación y se ha sobrecargado de alguna forma el sistema nuestro sistema nuestro cuerpo ¿no? muchos problemas psicológicos un montón muchos problemas vitales de alimentación de pérdida de trabajo de no tener dinero de cómo mantener a tu familia es que ¿cuál es el daño? o sea ¿cómo valorar? porque para un veterinario una explotación es relativamente sencillo es un tema de dinero claro con las personas ¿cuánto vale una vida? ¿cuánto vale? ¿cómo se valora? ¿y qué es lo que cuenta? o sea ¿cómo valoramos los que se suponen que han muerto por esta epidemia o los que morirán después a consecuencia de esta situación? ¿cómo se sabe? ¿cómo se valora? ¿quién va a estudiar esto? ¿quién lo va a analizar? que para un veterinario de verdad es muy fácil en una explotación tengo 15 gallinas tengo 500 gallinas voy a perder tantas cada gallina vale lo que vale es que vale lo que vale es muy fácil una casa de seguros lo hace ¿cómo se hace en una persona? ¿cómo? ¿qué pones en la balanza? ¿cómo sumas? ¿no? ¿cómo haces? no, no ¿cómo se hace? para mí es difícil para mí por eso me rompió un poco cuando se cerró que yo veía que yo decía Dios mío nos van a cerrar nos van a cerrar y a mí me da igual si yo estoy en la gloria en mi casa yo no tengo ningún problema en mi casa con mis hijos con mi familia yo qué más quiero si yo estoy en la gloria pero pensaba es que es que hay que trabajar hay que ganarse la vida hay que hay que hay que seguir viviendo hay que vivir es que hay que vivir entonces claro ¿dónde pones la balanza? ¿es el sistema sanitario español el que está en juego? ¿o son las vidas de de las personas? entonces al final el otro día en una conferencia aquí escuché la palabra sindemia que yo no la conocía y me gustó me gustó la explicación que dieron y claro es verdad que esto quizás sea más una sindemia ¿no? un conjunto de cosas que pasan ¿no? hay un conjunto de si una sindemia lo explicó lo ha desarrollado el director de la revista Lancet y bueno es un concepto que que se ha desarrollado en los últimos años para hablar por ejemplo de la obesidad y bueno y de según qué tipo de enfermedades que parece que no es que sean una epidemia una pandemia sino que es que hay muchos factores involucrados en una serie de síntomas en este caso a mí me cuadra perfectamente porque además es que en el COVID ¿vale? aparecen síntomas respiratorios síntomas de piel porque aparecen síntomas de piel aparecen síntomas digestivos síntomas musculares coágulos trombos está afectado casi todo el organismo esto testiculares bueno no sé ya este no había llegado pero claro esto es muy raro también cuando bueno a mí también me cuesta entenderlo porque normalmente los virus afectan a uno o dos tejidos del cuerpo son bastante específicos en este sentido o sea un virus respiratorio es un virus que afecta al tejido respiratorio hombre a veces pues también bueno al muscular o y al digestivo pero a la piel a al respiratorio a diferentes partes del respiratorio es que está todo involucrado entonces claro es tan raro y y por supuesto psicológicos ¿no? entonces claro es es un conjunto de y la situación que está creando esta nueva situación en la que todos pues vamos más o menos protegidos que si mascarilla que si el doble guante para los enfermeros que si los geles hidroalcohólicos y las manos destrozadas las manos y cuando en otras partes del cuerpo ¿no? aparte de los síntomas y psicológicamente este miedo en general que hay ¿no? pues pues sí efectivamente es un conjunto de enfermedades o de situaciones en las que bueno pues aparece esta sintomatología y estos temas había apuntado antes algo que quería comentar que son unos datos a día de hoy ¿no? los casos de PCR bueno que esto también ya se ha hablado aquí en estos días bastante ¿no? pero claro cuando tú defines que una gallina tiene una enfermedad no es por un PCR es porque tiene una serie de síntomas y además y además sale positivo en algún día y si hacemos todo el recorrido hay un 3,96% de tasa de mortalidad en el mundo en el mundo si analizamos el recorrido es un 2,95% bueno vemos que en España es un punto más alto algo algo pasa ¿no? porque es un punto es un punto parece que un punto no es nada es un punto es un 1% algo pasa ¿vale? pero por otro lado no nos olvidemos que durante la fase de confinamiento durante la fase de confinamiento hubo un 10% de mortalidad es que incluso creo que en España subió un 11 o un 12% de mortalidad durante los meses de marzo abril y mayo el porcentaje la tasa de mortalidad en España era altísima es verdad que se hacían menos PCR pero claro aquí jugamos uno no sabemos si los PCR funcionan o no funcionan si hay muchos positivos o negativos no está muy claro el tema tampoco sabemos si los que se mueren se han muerto por el SARS-CoV-2 o se han muerto de otras cosas pero además estaba el virus o no no se sabe tampoco sabemos porque ahora claro se han hecho desde julio mitad de julio hasta ahora muchísimos PCR en los que ha habido muchísimos positivos igual interesaba también que hubiera muchos positivos para disminuir esta tasa de mortalidad tan alta que se produjo estos primeros meses bueno no sabemos el tema es que no sabemos yo creo que que no sabemos muchas cosas el tema es ese ¿no? entonces hay muchas consideraciones que hay que tener en cuenta y hay un tema también muy importante que se va a hablar más adelante que es el tema del terreno que esto es súper importante pero bueno que ya se hablará y algo que para mí es muy importante que es un poco lo que yo os decía de qué es lo que se hace que al final para un veterinario puede ser más o menos fácil hacer la ecuación y decir sacrifico no sacrifico cierro no cierro ¿qué hago? al final se traduce en euros punto en nosotros las personas ¿cuál es la mejor ecuación? me quedo en casa sin trabajar viviendo bajo estrés deteriorando el terreno o salir y correr el riesgo enorme de vivir con toda su consecuencia al final yo creo que es una decisión personal de cada uno de bueno ¿qué hago? nos van a limitar la libertad nos van a volver a limitar libertades si los dejamos ¿hasta dónde? pero yo creo que también está en nuestra mano decidir cómo queremos vivir ¿no? ya está yo me enrollo bastante bueno bueno com sabeu hi ha alguns temes que s'han tractat en català uns altres en castellà i ara farem una barreja per primera vegada farem una prova la Cristina continuarà en castellà i jo continuaré en català i així anem complexissant i fent experiència també a mi me semblar molt interessant l'experiència dels veterinaris de com funcionar doncs amb quarantenes mai amb un confinament general amb un tancament general em sembla que és molt important i després l'altre que em sembla una segona cosa molt important doncs que l'experiència seva doncs que culpar a una gent infecciós de les de les epidèmies que pugui haver hi ha gallines amb collills amb animals que estan molt confinats confinats gràcies exacte confinats exacte molt confinats doncs que donar-li una explicació d'un virus o d'un microbi és la manera de tapar de dissimular que se'ls està obligant a viure en unes condicions que són invivibles i que lògicament a mi ha estat molt interessant també quan dèiem una au lliure o una gallina que estigui amb suelta doncs hi ha una tormenta buscarà lloc on es senti més segura més confiada més protegida encara si està amuntegada allà li entra pànic es contagia el pànic que és una idea també molt interessant que és contagiosa el pànic i això provocarà problemes pot provocar una mortandat general i això una morbilitat general i l'altra idea que em sembla molt important és que pels veterinaris i pels empresaris que estan amb els animals els criteris que s'ensenyen als veterinaris i que els empresaris apliquen són estrictament econòmics i els interessa de totes les maneres salvar vides dels animals en funció de la rentabilitat que en treguin o que no en treguin llavors jo el que fa temps que m'estic plantejant ja i els que heu seguit algunes de les 22 sessions que he fet setmanalment doncs he arribat a la conclusió que els que es fan dirigint són criminals i que no tenen cap interès en salvar vides ja sé que és fort ja sé que és contundent però és una de les experiències de les lliçons de les conclusions dels meus 60 anys de militància i que si això es llica amb una altra conclusió que no estem amb un documental que es va fent sinó amb una pel·lícula que es va realitzant i que l'objectiu està el final de la pel·lícula està escrit i és el que ha fet que els que financien la pel·lícula escolleixen els guionistes el director els actors etcètera és en funció del final de la pel·lícula doncs jo hi ha tantes coses que no tenen explicació i que no donen explicació perquè una cosa que és sorprenent és que s'han pres totes les mesures i moltes d'elles es continuen aplicant sense que es doni cap explicació científica ni experiencial del que es fa el confinament no s'havia fet mai confinat tota la població per tant en quina base es basava en quina experiència es basava una mesura d'aquest tipus llavors jo ho sento tant de bo que m'equivoqui però el que veig és que la conducta dels nostres dirigents és criminal aleshores i que no m'ho has comparat amb el fet de l'experiència dels veterinaris i que el propi col·legi de veterinaris va protestar perquè no se'ls havia consultat no s'havia buscat el seu assessorament doncs em sembla que confirma que han passat dels que tenien més experiència per aplicar un plan que està preparat i que ha sigut interessant la conferència que ens ha fet el Toni Cuspera aquest advocat que es presenta que prefereix dir-se solucionador de problemes doncs que hi ha des de l'any 79 ho he dit hi ha un acord de l'estat espanyol que facilita la manipulació l'utilització l'aplicació de tot el sistema de radiacions electromagnètiques i que jo ho lligava tan ben que ja en des de Franco va haver-hi algun acord d'aquest tipus o sigui que fa dècades que l'estat espanyol per les raons que sigui que caldria esbrinar doncs està sent utilitzat la població de l'estat espanyol com conilles d'indies d'experimentacions que porten a males condicions de vida i per tant també faciliten la mort i que la conducta dels nostres dirigents nostres entre cometes nostres imposats doncs en nom de salvar de la salut i la vida de la població doncs és el lloc on pitjors condicions millor pitjors resultats s'han aconseguit en quant a salvavides el percentatge o la quantitat per millor d'habitants és probablement si no la pitjor la segona pitjor d'Europa i em sembla que fins i tot del món i que a sobre amb la mesura del confinament han desengranat una crisi econòmica que ja s'apuntava que causarà està causant ja i causarà moltes més problemes i si això s'entra amb segons confinaments encara la cosa s'ha... I és que hay una cosa que es curiosa porque pongámonos en el caso de la explotación lo que sería absurdo pensar es que el ganadero cada mañana entrara con unos platillos haciendo ruido para provocar miedo en su propia gallina porque claro si provoca miedo esa gallina ese día no pone un huevo entonces es como que hemos estado hemos estado confinados y cada día un taladro detrás de otro metiendo miedo entonces es como muy raro muy extraño sí, sí cada día cada hora y casi cada minuto nos están bombardeando es imposible prácticamente hacer un recorregut de los medios de comunicación y no encontrar algún medio de comunicación que se quede bombardejando con las cifras terroristas y a más artificiales porque nunca se proporciona una forma de poder comparar cuando dicen tant infectados verificados per PCR es positivo perdón y como han dicho que está infectado ah porque ha dado positivo al PCR y como collons ah perdón pueden decir que se ha verificado en PCR no ustedes l'han etiquetado por PCR positiva y toda la terminología que están utilizando es confucionista porque no tiene cap sentido de tant no positivos para la PCR si no es dió quina cantidad de PCR s'han aplicado que se pueda siempre relativizar no tiene cap sentido ni tant morts que se atribueix automáticamente a COVID sin quants morts hay de la resta de causes de mort si es que no se están dient solo sin que sea simplemente COVID es a a a a a toda una forma de presentar las cosas confucionista aleshores em sembla que això hem trobat l'assassí perfecte perquè és invisible i això fa que la por un cop ficada en l'imaginari de tothom en el cervell i el cor de tothom sigui molt difícil de treure de de qualquer manera exacte a sobre això i a sobre quin avantatge té que és mut és invisible i és mut del qual se li poden atribuir totes les qualitats destructives que es vulgui sense que protesti i una cosa que m'ha semblat interessant amb el percentatge que és de mort de mortalitat que amb aquest full que és un full que està molt ben fet i que ara t'ho passaré com ho podríem fer bueno doncs es diu que la tassa de mortalitat en l'estat espanyol el 8 de setembre era del 0,062% i a escala mundial del 0,01 0,08% és a dir molt més petita que les que s'han apuntat sí però només el que vull dir és que aquí hi ha un QR que no sé si es pot passar perquè aquest QR porta i si no no és igual simplement aquest QR porta a quantitat de documentació que està ficada costa costa de posar en el lloc adequat i si no l'escanejaré de totes maneres doncs és un exemple més perquè hi ha una confusió de dades enorme i que les xifres es manipulen i el que jo veig és que les autoritats polítiques científiques mèdiques mediàtiques universitats del que s'ha censurat hi ha dos notícies molt importants a més dites per organismes importants o una és per un organisme important que són els propis CDC i les altres per un mitjà de comunicació important que és el New York Times doncs el New York Times va treure un artículo llarg que arribava a la conclusió que el 90% de PCRs positives no significaven cap perill poten dir està dient la xifra de noves PCRs com una amenaça doncs el New York Times arribava a la conclusió que el 90% no signifiquen cap risc perquè primer que no està clar que estiguin infectats però segon que segons augmentava el New York Times la càrrega viral que poden tenir evita qualsevol risc de contagi això dins dels termes oficials en què es veu el New York Times i també l'altre és potser encara més important és que el CDC els famosos Centers for Disease Control en base a Atlanta i que marquen la pauta a tot l'Occident influeix la resta del planeta dels estats doncs va fer una revisió de les estadístiques oficials als Estats Units de morts atribuïts al Covid-19 i rebava la conclusió que només un 6% es podia considerar que era atribuible al suposat SARS-CoV-2 al virus suposadament que existeix i suposadament la causa de malaltia és a dir el propi CDC arriba a la conclusió que només un 6% es podia atribuir al virus d'on han presentat ells que existeix però aquestes dos notícies han sigut totalment censurades en l'estat espanyol és un exemple més sí de moda hi ha una altra cosa el tema jo havia plantejat aquí si hi ha pandèmia hi ha una certa disputa i s'ha d'afinar sobre les xifres si les xifres han crescut respecte a altres anys si ens pot a part de la trampa política disfressada de la científica de l'OMS haver-ne canviant la definició d'epidèmia pandèmia diverses vegades de forma que ja em sembla que va ser el 12 de març van decretar que la Covid-19 havia ja arribat a una quantitat suficient de casos per parlar de la pandèmia resulta que havien fet la trampa de parlar de números de casos i deixar de parlar de mortalitat o sigui, quan es morre si elimines aquest factor doncs més fàcilment pots ficar l'etiqueta pandèmia en tot la por a escala planetària que tot això va significar i continua significant que cada dia diguin centenars de vegades els mitjans de la pandèmia de Covid-19 doncs és un element de por d'alimentar la por i això és que no pot ser no ser intencionat d'això que a mi m'agradaria subratllar perquè si no no s'entén com no s'entén si no és amb una intencionalitat destructiva doncs la ponència anterior que se'ns ha fet sobre aquí se'ns està inventant una pandèmia que probablement no existeix però pandèmies reals com ha apuntat la metgessa com la de l'autisme i altres resulta que aquestes s'amaguen però tornant a la suposada pandèmia de Covid-19 no és només una guerra de xifres suposem que sí suposem que sí que hi ha més morts respecte a la mateixa temporada d'anys anteriors la qüestió és quina és la causa de la mort no només si hi ha més morts jo diria que des del moment que s'ha provocat tot aquest tsunami de terror s'està augmentant el nombre de morts ja se sap en moltes llengües no m'agradaria això deia totes però probablement totes hi ha l'expressió mort de por però si a sobre resulta que es fa un tractament agressiu que no s'havia fet mai amb malalts de grip mai s'havia aplicat quimioteràpia disfressada d'antiviral i això que es va començar a aplicar en el camp de la sida del muntatge sida després del muntatge petit i c doncs ara s'està generalitzant amb el tractament de la suposada nova malaltia Covid-19 doncs aquí hi ha un factor de mort i heterogènica que podria explicar l'augment de morts però és que a més hi ha un altre factor de mort i heterogènica que ha sigut un diagnòstic incorrecte que ha provocat un tractament incorrecte amb intubadors amb intubació de respiradors doncs un tractament contraproduent i va arribar articles publicats a New York que parlaven que un 80% de les persones que havien estat intubades amb respiradors havien mort a Londres un 60% aquí que jo sàpigui no han sortit dates però tenim tenim testimonis de personal sanitari que han vist com s'ha maltractat com s'ha posat respiradors per intubació persones que no necessitaven i quan aquestes persones que notaven que estaven el que els havien fotut els perjudicava s'ho volien treure i això que els havien ja sedat prèviament doncs s'ho volien treure augmentaven la sedació i amb aquests augments de sedació doncs uns quants se n'anaven vull dir és a dir si es pogués fer aquí revisió cas a cas dels morts per ara presentats com víctimes de morts amb l'etiqueta de Covid-19 víctimes del suposat SARS-CoV-2 es pogués aplicar com van fer el CDC per els Estats Units doncs probablement la cifra baixaria un 6% que és el que han dit per als Estats Units i sembla que a Itàlia algú l'altre dia va mencionar que fins i tot a Itàlia havien arribat dos cifres més baixes és realment tot escandalós i de manera la qüestió queda oberta però hem d'anar-ho afinant i sobretot anar perdent la por i en aquest sentit és molt important el que tu plantejaves d'enfortir el terreny de forma i això és el que tractarem el divendres el dijous parlarem de que si hi ha contagi hi ha formes sense risc biològiques que tenen sentit biològic d'evitar el contagi suposant que hi ha un contagi suposant que hi ha aquest virus es podria evitar en formes que no siguin les agressives del confinament de les quarantenes del morrió de les distàncies que destrueix relacions socials del rentat obsessiu de mans dels guants que es van obligar a posar durant mesos i després afortunadament s'ha anat retirant hi ha altres formes d'evitar el contagi després també tractarem el divendres a la tarda i l'issabt del matí d'enfortir el terreny que la Cristina ha plantejat com és fonamental enfortir el terreny i això mai 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 ho he sentit dir en els especialistes oficials que surten a les mitjans de comunicació i en canvi és fonamental i això hi dedicarem doncs a aquestes sessions el divendres a la Tarda i lo importante que es en esta campaña de terror tratar de mitigar los miedos que para mitigar los miedos no es solamente dejar de ver la tele los whatsapps i no no lo importante que es salir a la calle dar un paseo y que te dé el sol porque estás hablándole a tu propio cuerpo de que todo está bien y es tan importante decirte decirle uno a uno mismo está bien no pasa nada aquí no hay nada no hay ningún enemigo no me va a pasar nada yo estoy bien estoy bien y estoy dando un paseo y me da el aire y me da el sol es tan importante i s'ha fet exactament al contrario imagineu-vos això abans mencionaves les persones grans pero la persona gran es fonamental sortir al carrer anar a comprar parlar amb les veïnes ser saludada i saludar a les venedores passar pel carrer que coneix que sap que la gent la coneix saludar la rutina es tan importante lo de las gallinas los horarios a la misma hora te doy la comida te hago tal las limpiezas las rutinas dan paz al espíritu según que situaciones y momentos de la vida cuando uno está en situación de estrés es importantísimo volver a l'origen a la base de la vida tot el que s'ha fet és contraproduent sembla increïble i només pot ser intencionat això és el que jo vull sobrellar ho sento perquè a sobre quan diuen diuen por lo bajini sense donar-li ressò que va ser un error tancar les escoles doncs resulta jo no sé de ningú que hagi dimitit o que l'hagin obligat o l'hagin destituït per haver fet tancar les escoles per haver tancat les escoles tres mesos prolongats després per les vacances i tota aquesta distància durant gairebé mitjany entre els nens dels amics dels companys etc tot això és terrible a la part de baix i a la part de dalt una veïna que es va estar una veïna d'aquest de 84 anys que cada dia sortia a caminar anava munt i avall anava fent gestions pels veïns etc que es movia fantàstic li va entrar un pànic es va tancar els tres mesos a casa pràcticament tancada i el dia que ens vam trobar em va dir he perdido l'endard que aquesta expressió em va quedar gravada i no l'ha recuperat i al revés aquesta senyora té la cara groga vull dir aquesta persona es morirà víctima d'aquest confinament però sabés que hay gente todavía confinada hay personas que no han salido todavía a la calle hay personas que todavía les llevan la comida a la puerta de su casa yo tengo una vecina así es muy fuerte no és terrorisme d'estat això és terrorisme d'estat massiu perquè pot ser terrorisme d'estat amb atemptats de falsa bandera això és terrorisme d'estat contra tota la població i confio que hi hagi una mobilització i que hi hagi tot un un canvi un canvi de la situació radical perquè aquests terroristes d'estat aquests criminals que cap ara ens estan imposant aquest terrorisme d'estat han de desapareixer els hem de fotre fora parlant clar i català i això no és el discurs que ens ha fet la Cristina és el meu discurs que és molt més frontal perquè és que és criminal bé no sé si hi ha alguna pregunta allà aquí tampoc aquí ja són gairebé les 10 ja doncs pleguem per avui vols fer alguna coseta més és que és difícil de entender és muy difícil almenys para mi és muy difícil de entender què és lo que pasó i què està pasando què sigue ocurriendo a mi me cuesta trabajo y puedo entender muchas cosas pero el cierre a mi me ha costado mucho entenderlo bueno de hecho no lo entiendo yo no lo entiendo no entiendo la justificación no lo entiendo pues que ni tan sols han intentat justificar-ho es que no cada vegada que donen por nuestros mayores encima te hacen sentir culpable justificar-ho una mica seriosament amb eslogan sí amb eslogan sí és clar quan és al revés vull dir amb nom de protegir els riallos se'ls ha assassinat se'ls ha deixat morir pitjor que gossos perquè sobre un gos si està en el camp en cases per dir-vos una altra cosa busca ell el lloc on va morir i es retira per morir concentrat amb ell mateix sí vull dir aquí se'ls ha fet morir obligatoriament amb unes condicions i continuen estant confinats amb unes condicions inacceptables però diu la manera que és inacceptable com s'està tractant a les criatures als nens als adolescents i als joves als centres educatius educatius de què? d'antivida d'anti-societat d'anti-amor d'anti-relació és inacceptable i confio i animo una vegada més els líders naturals del poble assumint la responsabilitat de canviar la situació i amb això que és ja un eslògan que vaig repetint cada vegada que puc doncs ho acomiadem per avui sí doncs moltes gràcies gràcies gràcies